Hoy seré un youtuber, pasaré de pobre a rico, ultramillonario, billonario y trillonario Haciendo videos para mi gente Si te gusta la idea, deja tu like y suscríbete que yo también soy youtuber Y bien amigos, así comenzará nuestra historia como un youtuber No puedo creer que ella rompió conmigo A parecer somos Stuart, esta persona aquí de gorro rojo Ah, yo lo sabía, tú debes llamarte otra chica como dicen Quizás, no lo recuerdo Me está dando ánimo, saben que no sé muy bien inglés pero más o menos le voy entendiendo Ella dijo que me dejó porque no tenía suficiente dinero Va, le digo las cosas como son No te preocupes, eso tiene solución Tú conviértete en un blogger Que viene siendo como un youtuber o lo que sea, un creador de contenido Digámosle youtuber para que suene más divertido Yo no sé nada sobre los en vivos, dice, no sé nada sobre youtube Todo lo que tú necesitas es un teléfono y hacer algo interesante Haz en vivos y gana dinero, dice ¿Tú piensas que puedo hacerlo? Confío en ti, hombre, vamos a ser ricos y famosos en algún tiempo Ok, venga, vamos a ser famosos, eh Tengo que agarrar dinerito Mientras cada vez que pacho esto, aumento mi dinero Y con mi dinero puedo comprar cosas Estamos aquí, estamos en una casa de pocilga Y tenemos que irnos al otro lugar Miren, nuestra casa está destrozada Literal, ese es nuestro aro de luz Y tenemos 50 suscriptores, amigos A ver, 100 suscriptores Uy, estoy subiendo como la espuma 200 suscriptores, 202 suscriptores Amigo, tengo bastantes suscriptores A ver si logro alcanzar a mi canal Que en este momento tiene 300.000 subs A ver si lo logro alcanzar, amigos A ver si lo logro alcanzar Voy a mejorar mis habilidades Quiero ser erudito Improvisación Para ser más empático O mis habilidades Creo que la improvisación es importante Vamos a mejorar la improvisación Vamos con esto, eh Mucho dinero, mucho dinero, amigos Mucho dinero A ver que hay aquí Eh, sí, premios y premios Puedo mejorar mi cámara, eh Esta cámara que está aquí al parecer se puede mejorar O bueno, sería el teléfono, no sé Uy, mejoró mi teléfono, mejor Nuevo teléfono, eh A ver, ¿puedo mejorar la casa? Miren ¡Wow, la casita! Está linda la casa, eh A ver este La tierra Miren, miren Está como que queriendo mejorar Pero bueno, chicos Hay que ganar más dinero Para poder recuperar nuestra chica O alguna otra chica, eh ¿Quién sabe? Ya casi somos 300 suscriptores Solo multiplicamos por 100.000 Y tendremos la cantidad de suscriptores que tengo Ok, no Por 30.000 sería Ok, no Por 3.000 Ya ni me salen las matemáticas Si mejoramos el micrófono Ok, necesito mucho dinero, eh ¿Se dan cuenta? La mochila del colegio La típica mochilita del colegio, eh Mejoramos Hay que mejorar esto A ver, ¿qué es esto? Eh, colecciones Eh, no le entendía eso Pero bueno Estos más regalos Regalos ¡300 suscriptores, mi gente! ¡Woohoo! Y ok, sigo mejorando mis cosas A ver, yo creo que ya es momento de mejorar más mis habilidades Mejoramos esto, amigos Perfecto Perfecto Creo que no cambio nada cuando mejoro lo interno, eh Pero yo sé que es importante Con esto gano más dinero Así que mejorémoslo Ok Nivel máximo alcanzado, eh Mis habilidades están al máximo, gente A ver, también las habilidades Perfecto ¿Un cofre? ¡Un cofre, amigo! Lo topamos ¡Wow! ¿Qué es esto? No tengo ni idea, eh Unos tenis ¡Woo! Están geniales los tenis, eh Me gustan Eh, aunque no sé para qué necesitaría una soda Para volverme youtuber O sea, no le entiendo Eh, está bien A ver, vino otra vez nuestro chico Chicos, mira Ok, me está diciendo Guys, miren lo que pasó Encontré este... Este... Bueno Le está diciendo que encontró esas cosas Y me vestí genial, eh Tú, bueno Sí, 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 sí He comenzado a usar radar Mi nuevo streaming revenue Ok, está ganando dinero Podrías accidentalmente volverte grande No, no, no sé ¿Qué está diciendo? Nuestro chico está feliz, básicamente Porque ya somos 500 suscriptores, mi gente 500 suscriptores A ver, vamos a mejorarnos el teléfono Un tripo de mejor, amigos Un tripo de mejor Eh, no mejoró casi nada A ver si lo vuelvo a mejorar Uy, miren, alea Tiene para sostenerse Está bonito, eh Pero mejorémonos el pelo, amigos El pelo Miren Uy, el sombrito negro Ya ver, amigo Ok, ya voy decente, amigos Otro reloj A ver ¡Mira! Tengo cajita Dinero, deme dinero Dinerito Miren esa caja Está linda A ver, mejoro Otro corte de pelo, tal vez Eh, me gustaba más el anterior Pero bueno Otra ropa Eh, ok Ese reloj está bien Otro reloj, amigos ¡Oh, miren! ¡Uh! Esa mochila está rebuena, eh Bol y todo Mejorémosla otra vez A ver ¡Wow! Una guitarra, nada Soy todo un rockstar, bro Vamos a mejorar la ropa Miren esa ropa No, no me gusta mucho, eh Pero sí se ve más en onda Más en onda Mejoremos el aro de luz Ok Ya tiene eso para sostenerse Está bien Y mejorémoslo más Otro mejor trípode Es el mejor trípode Que podemos conseguir Miren, me tiran comentarios de vómito Pero yo sigo, eh Todo feliz, eh Haciéndome el gracioso ¡Uh! Porque otros te van a amar Y otros te van a odiar Tú solo haz tus sueños, amigo Regresó nuestro amigo Se llama Harry Como que yo estoy pensando en la televisión Y que no me enfoque en la televisión Dice Buena idea Eh, ok Me está diciendo que compre una televisión Y cosas así No hay mala idea Ok Eh, sí Tengo que comprar cosas, eh Básicamente me dijo eso Que tengo que comprar cosas Para atraer a las chicas Y bueno Voy a comprar cosas, amigo Voy a mejorar la tierra de mi lugar A ver Oh, mejor, eh Ey, Stuart Con tu nuevo lugar Tú puedes finalmente invitar a las chicas A pasar la noche Y bueno Quiere hacer un desmadre con las chicas, eh Buena idea Voy a hacer una pequeña fiesta aquí Ok Uy, vino la primera chica Se llama Molly Y la verdad está muy linda Molly Bien Las chicas no van a venir acá, Stuart Es demasiado malo Ah, no quiere venir Las chicas no vienen Porque mi lugar es horrible Rayos, ¿cuánto más tengo que luchar? ¿Qué dice aquí? Mi nuevo novio Está teniendo cosas muy lujosas Ok Me está presumiendo su nuevo novio Está bien Bien por ti, Molly Yo estoy feliz de escuchar Que lo está haciendo bien Ok, chico No te preocupes de ella Tú vas a conseguir más Me dice Cuando tengas más fan Dice Eso suena asombroso Tengo que ponerme más manos a la obra, eh Alguien estará interesado Bueno Tengo que seguir trabajando Porque las chicas no van a venir a este lugar horrible A ver si me compro un nuevo carro Uy, ese carro está lindo No maneje que no está lindo A ver Una nueva casa, amigos Nueva casita, eh Otro carro A ver Uy, uy, uy Le gusta ese carro No le gusta Está lindísimo Pero no le gusta Ni modo Otro carro, pues Miren Ay, no Ese carro está precioso Vamos a ver otra casa, pues Mira esa casa, amigo Muy alejado de la realidad, eh Que con mil suscriptores Ya te compraste una casa Un carro Bueno, la verdad Este tipo la está jugando En modo fácil, eh Otro corte de pelo Miren, estoy muy en onda, amigo Solo que me quite esa barba De desempleado Y sería perfecto A ver ¿Puedo mejorar mi cámara? Mejoremos mi cámara, amigo Uy, el teléfono naranja me gusta Pero a ver Que hay más Teléfono morado Está lindo No te enojés, Stuart No te enojés A ver Eh Puedo mejorar más cosas Una estatua ¿Una estatua? ¿Es en serio? Miren, una estatua Ah, qué bonita estatua Son piedras Bueno, hay que ganar más dinero, amigos Más dinero Miren, chicos Vino una llama a ser en vivo conmigo Ya tengo una hora aquí, eh Puedo ser en vivo con él A ver ¿Y si lanzo esto, amigo? Creo que me llevo un anuncio, ¿no? Bueno, no pasó nada Al parecer Se quedó trabado ¿Y qué hace esta chica? Eh Nueve dólares Es muy caro A ver Me llevo esto Bueno Vamos a mejorar el aro de luz A ver Ah, ese aro de luz Ya es hasta el que yo tengo, amigo Ya tiene mejor equipo que yo ¿Eh? Y con solo 1200 subs Eso significa que los sueños se cumplen, amigo Los sueños se cumplen A ver Mejoraré más mi lugar Wow Mira qué lindo A ver Lo voy a mejorar más Wow Mira qué belleza Y mejoro la estatua para la de una ardilla Eh Es una tumba Es una tumba Ok, gente Ya mejoramos todo el lugar Así que nos vamos al lugar de invierno En donde está el novio de Molly Tenemos que competir para ganarnos a la Molly, eh Nos vamos, Stuart Harry No puedo creer Que me traicionaste Este lugar es una basura No es lujoso Ok Es que Harry nos había dicho de que En el lugar de invierno Iba a ser un lugar muy lujoso Así como la del novio de Molly Pero al parecer es así Vamos, Stuart Me dice Stuart Esto es todo de potencial Nosotros solo necesitamos un poco de remodelación Y este lugar va a ser un paraíso Oh, sí ¿Y cómo quieres que vuelva esto maravilloso? Dice Es todo sobre trabajar Me dice Bueno, sí, 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 sí Nada lujoso Molly nunca va a venir acá Dice Me está diciendo que hay modelos en este lugar Oh, sí Bueno, dice que sí Hay chicas muy hermosas por montones en este lugar Y que tengo que trabajar duro para podérmelas ganar, eh Bueno, al parecer este chico nomás quiere chicas, eh Pero bueno, a ver, a ver, a ver Ese carro muy, muy no me gusta, eh Y tengo el dinero Y la que puede, puede Y yo puedo No, no puedo No tengo dinero Bueno Llama, ayúdame, pues Ayúdame Vamos a mejorar mis habilidades, pues ¿Qué? ¿Ya ni habilidades puedo mejorar? Bueno Hay que agarrar buen dinero ahora, señores Buen dinero Y amigos Llegamos a los 1500 suscriptores Seguimos creciendo, eh Y la llama esta me sigue acompañando Bueno Mejoremos nuestras habilidades, amigos Al tope Al tope todas nuestras habilidades Hay que mejorarlo porque esto es lo que nos da el dinero Esto es lo que nos mejora el dinerito A ver Sí, sí, sí A tope A ver si viene Harry a visitarme o algo No viene a visitarme Harry Pues te apuesto que si cambio la ropa Sí viene a visitarme, eh Uno corte de pelo Uy Está bonito, eh Pero a ver cuándo se quita esa barba A ver otra ropa Otra ropa ¡Oh, bro! Eso está increíble Estás hermoso, Stuart Pero hay que mejorar esto, eh Yo dije que podía cambiar el carro Y como puedo Y la que puede, puede Y si no, soporten Yo cambié de carro Y los que no pueden, soporten Eso dice mi amigo Stuart Con este gesto, eh Miren, le están dando muchos corazoncitos Vamos, Stuart Vas por un sueño Vas a cambiar otro carro ¡Uy, uy, uy, uy! Pero mira ese carro Increíble, eh Mejoremos la ropa ¡Fua! Muy fachero, amigo Otro reloj, a ver Eh, no me gusta mucho eso Voy a mejorar el otro ¡Fua! Bueno Es un... Una mochila bastante decente Para el lugar donde estamos A ver, el gorro ¡Uy, uy, uy! No, hombre Pues este tipo está re fachero Pues ya creo que nos quedamos sin dinero, eh A ver, ¿puedo mejorar la casa? Bien, la casa se mejora ¡Guau! No, amigo Ya estoy a tope con esto, eh Voy a mejorar el terreno El terreno se cambia Cambia un poco, no tanto Eh, ¿puedo re... Este es el cuarto de Stuart, eh? A ver, ¿qué puedo comprar aquí? Venga, usemos esto, eh Ah, no Son... Son monedas de otra cosa No tengo dinero para eso Lo lamento Lo lamento mucho No tengo dinero para eso Pero sí tengo dinero para comprarme un nuevo asador ¡Ja, ja! ¡Oh! Y viene con Michi incluido Un asador con Michi Un asador con Michi ¡Qué lindo, eh! A ver, voy a mejorar la casa ¡Guau! La reviví, Scooby Increíble todo lo que me he comprado con... Ni siquiera con dos mil subs, eh A ver, voy a mejorar la ropa ¡Uy! La ropa está carísima, eh A ver, el teléfono La cámara La cámara El micrófono Y el trípode Miren, miren, miren ¡Guau! ¡Guau! Belleza, eh A ver, ¿qué hice Harry? Así que, Harry No he visto a ninguna modelo por acá esta noche ¡Oh, Stuart! Estas modelos son hermosas Harían que cualquier hombre caiga a sus rodillas ¡Oh! ¡Y vino Molly! ¡Oh! Ahora sí, ¿verdad? Dice ¡Stuart! Estoy sorprendida de lo que veo aquí Yo no creía que tú ibas a invitar a esta fiesta Ajá, Molly Ahora sí te impresionas, ¿verdad? Eres una interesada, Molly Una interesada Tú no podrías estar más equivocado Esta es la fiesta O sea, va a haber una fiesta, eh Y al parecer ni siquiera yo me había dado cuenta que va a haber una fiesta Este es el hombre del momento, dice ¿Realmente? ¡Stuart, por favor! Dame otra oportunidad ¡Ah, bueno! Ahora sí quiero otra oportunidad Bien, Harry Esto está agarrando forma, dice O sea, todo como que está empezando a realizarse Recuérdame nunca decirte de un mal lugar Solo enfócate en disfrutar lo fabuloso de la fiesta y celebrar tus éxitos, dice Sí, voy a acelerar mi éxito Miren la cara de felicidad que tengo De todo deprimido que no salgo de la computadora por cumplir mis sueños Pero venga, ya no me alcanza para otra casa Compro otra casa Ya no me alcanzó para otra casa, amigo ¿Puedo otro teléfono, tal vez? Un aro de luz Otro aro de luz Uy, mira, ya no son aros de luz Ya son lámparas para fotografía Impresionante, eh Bueno, gente Nada de dinero Hay que chambear Chambear a hacer muchos clics Y bueno, gente Me voy a comprar un nuevo equipo Una nueva cámara Un nuevo micrófono Un nuevo trípode Y por supuesto, una nueva lámpara Y a ver cómo que envió esto Uy, miren qué precioso mi equipo No, no, no Este muchacho ya tiene mejor equipo que yo Y con sólo 2.000 subs Bueno, 2.000 subs son bastantes Hay gente, no crean que es poco Ya casi llegaré a los 2.000, eh Casi llego a los 2.000 Dejen su like Y ustedes creen que algún día Stuart va a superar mis 300.000 suscriptores Que tenemos en este canal Vamos, 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 vamos No dejen que me alcance Miren que va volando como la espuma No dejen que me alcance Y suscríbanse, amigos Suscríbanse, por favor, hombre Bueno, es hora de un cambio de ropa, amigos Corte de pelo nuevo Ropita nueva Y reloj nuevo A ver Fua No, amigo No, estoy a tope No, estoy muy fachero Vamos a renovar mi vecindario ¡Me da la camioneta! Esa es preciosa Y miren, tengo un pingüino en el spa Y miren como bailo ¡Ojo! Como bailo Y la llama hasta está feliz Esta llama está en llama Y esta casa está flama, amigo Está increíble, eh Todo lo que hemos logrado Con 2.100 suscriptores Vamos muy a tope, eh Y bien, gente Hay que mantenernos, eh Esos fans y esos suscriptores No van a venir de la nada Hay que trabajar por ello Eh, vamos a mejorar nuestro equipo La cámara El micrófono Y el trípode Y la linterna Bien Mejoramos, miren Uy, uy, uy Lindo, eh Lindo material A ver ¿Qué dice? ¡Oh, mamá! ¡Oh, pero esta! Esta belleza ¿Quién es? Ah, es el de las modelos de acá, eh Hola Yo soy Stuart No podrías ayudarme En venir a mi fiesta O algo así, dice Pero Yo te conozco, dice Bien Hola, Stuart Yo no creo que nos hayamos visto antes, dice ¿Y eso qué? Pero yo me siento como que tu cara muy familiar A ver, Stuart Le estás tirando una típica Solo dile que le invitas a salir Le invitas a la casa O algo, Stuart Tú realmente eres encantador, Stuart Me gustas Sí, claramente soy encantador Tengo carros, tengo ropa, tengo de todo Solo por eso, eh Como sea Solo me acabo de mudar ¿Me podrías dar un tour por este lugar? Oh, él le quiere dar un tour por la casa Y a ver, ¿qué le dice? Hoy podría no ser el mejor momento para eso, Stuart Yo actualmente estaba yendo al gimnasio ¿Te gustaría acompañarme? ¿Ejercicio? Cuenta conmigo Yo tengo que admitirlo Tú tienes un cuerpo increíble Que haría cualquiera que desee ir al gimnasio Ja, ja Muy bien Conozcámonos en el gimnasio, baby Ok, ¿voy a tener que ir al gimnasio? ¿Es en serio? ¿Y cómo voy al gimnasio, amigos? ¿Dónde voy al gimnasio? Dejenme ir al gimnasio Bueno, vamos a mejorar la ropa, eh Miren, al fin se quitó la barba, eh Creo que hasta ahorita se la quitó Mejoremos más el equipo, gente Ah, está bueno el equipo, eh Ahora a ver Mejoremos la casa El carro El terreno ¡Ay, mira ese carro! ¡Oh, my God! Está re lindo todo esto, eh Miren el carro La mansión Que ya no es una casa Es una mansión Qué belleza, eh Mejoremos el asador Miren, ¿qué fue el castor? Ahora son patos Y patos tomando vino Esto está extraño Pero bueno A ver, mejoremos la estatua Me gustaba mucho los hitos ese No lo puedo ver bien Pero seguramente es muy genial, eh Miren, el carro tiene estas cadenas, eh Para la nieve Pero bueno, gente Creo que ya nos toca mudarnos, eh Nos vamos al gimnasio ¿Ok? Nos vamos, Stuart, al gimnasio Allá conoceremos a Katy nuevamente, eh ¡Oh, esta es Katy! Pero ahora está fitness Qué linda es Katy, eh Yo te voy a hacer fiel para la eternidad, Katy Por favor, quédate conmigo para toda la vida A ver ¡Aquí estoy, Katy! Has estado trabajando en este lugar Bueno, no sé qué dijo ahí realmente ¿Oh, de verdad? ¿Y qué te imaginas, Stuart? Bien, yo me imagino... Ah, vale Eh, Stuart quiere remodelar el gimnasio Pero tengo que admitirlo Realmente es muy emocionante ¡Ay, no! El chico musculoso Literal se llama así, eh Hey, dear O sea, hey, cariño ¿Te está molestando este chico? Yo estoy aquí para trabajar en el lugar Tú eres patético ¡Uy, uy, uy! Me está diciendo que el... Yo acabo de venir a este gimnasio Para remodelarlo Y él me está diciendo Tú estás usando una patética excusa Que usa una rata de gimnasio ¡Piérdete por ahí! O no me creen, eh Eh, déjeme arreglemos esto como adultos Bien, pero no esperes que esto sea fácil para ti Ok, me está retando, eh El chico musculoso No quiere que le quite al amor de su vida a Katy O sea, estamos peleando por una chica, eh No, 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 pero no, eh Tengo que mejorar esto ¡Wow! Tengo que mejorar muchas cosas ahora Aparte la casa, eh Bueno, a trabajar, gente Uf, miren qué lindo se va viendo Ok, un cofre Un cofre, gente No sé para qué sirven los cofres Es una lámpara del genio By the way, no sé para qué sirve Y bueno, yo creo que ahorita ya puedo mejorar esto también Las pesas al máximo Yo voy a mejorar todo esto para que Katy sea mi novia, amigos Ojalá que Stuart no la arruine, eh A ver cuál es la máxima Increíble, bien Y increíble, amigos Se ve todo muy lujoso Pero hay que limpiar un poco este lugar, eh La pizza y eso creo que no le encaja Ok, está bastante decente Está más decente, eh Bien lindo Pero mejoremos más la ventana Creo que este gimnasio ya está bastante decente Si a Katy no le impresiona, pues Voy a tener que trabajar en mi físico más, eh Y por mi físico me refiero a mejorar en mi equipo Sabía que tenía que mejorar eso Ahora sí Ven, Katy Bien, bien, hombre musculoso Le dices como que si te hubiera derrotado Tú deberías saber que yo soy encantador Ok Bien, tú ganas Pero yo aún pienso que todo esto ha sido suerte Oh, Katy Te dedico esta victoria que me has dado Katy, me has dado la motivación para lograr esta victoria Y se la dedico a ti y a mis fans Por eso está viendo la pantalla, eh Así que, Stuart Tú dices de que... ¿Qué te parece si nos conocemos en otro... En otra cita de gimnasio? ¿Qué dice? Katy ¿Una cita de gimnasio puede...? ¿Qué dice? No sé Me está diciendo que acabo de olvidar a mi amigo Harry Mi amigo Harry lo he olvidado Lo tengo en el abandono Debería hablar con él Sabiendo... Y él probablemente está buscándome un desafío ahorita Pero bueno, nos quedamos trabajando, eh Hay que trabajar más Mejorar nuestro equipo, habíamos dicho, eh A ver, el gimnasio también está al máximo La ropa, creo que nos tocará cambiar de ropa, eh Hay gente ahora, eh Tenemos ropa nueva y hay gente ahí entrenando con nosotros Ok, hay mucha gente en nuestro gimnasio No, solo hay una persona Pero esa persona vale por 50.000 atletas, eh Mamadísimo como solo él A ver, no, corte de pelo, amigos Más ropa Bueno, no me gusta tanto Parece muy callejero Pero está bien ¡Ah, al fin vino Harry! ¡Ah! Con que aquí estás, mi querido compañero ¿Dónde estaba? Oh, Stuart Yo solo podía imaginar la intensidad de tu trabajo de sesiones con Katy Pero, hey Estoy agradeciendo de que no los haya interrumpido Una competición de chef Ok, ahora tengo que ir a una competición de chef, eh Al parecer, eh O no sé Asegúrate que tus bromas no me den indigestión Nosotros deseamos satisfacer estómagos No hacer que vomiten No sé cuál será el siguiente desafío después de esto Pero lo averiguaré cortándome el pelo nuevamente ¿Cómo? Eso no es tan fitness ¡Que digamos, Stuart! ¡Hacías pesas con comida! Pues la proteína se ve bien, eh Mejoremos la ventana Que se quedó sin mejorar Y el gabinete Está bien Me gusta como se ve Pero ya es momento de dejarlo al tope, eh Se ve lindo Pero parece más un apartamento que un gimnasio Es momento de volverlo gimnasio, eh No, amigo Todo lo que ha hecho Stuart Y con tan solo 4.000 suscriptores, eh Y listo, eh Una super estrella, amigos Somos lo mejor del mundo ahorita No puedo mejorar nada más Y cabal celebrando los 4.000 suscriptores, amigos Vámonos Es momento de cambiar, eh Nos vamos al programa de cocina Let's go Y aquí me está diciendo De que otra vez Parece que Harry nos ha engañado Y nos ha metido a un lugar totalmente descuidado Pero ni modo Un chef Y se llama chef ¿Cuál es el alboroto acá? ¿Por qué no se calman? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué este lugar está todo abandonado? Para ser honesto contigo Yo recientemente entré a bancarrota Bueno Voy a tener que ayudar a alguien en bancarrota, eh Ni modo, amigo Yo lo ayudo Yo ayudo al chef Nomás porque me cayó bien que se llame chef Y vamos Hay que mejorar esto Y a darle Ah Estoy decente Estoy decente ¿Pero por qué estoy vestido así? Harry Nosotros necesitamos revivir este restaurante ¿Algunas ideas? Eh, sí, sí Va a llamar a celebridades al parecer La de celebridades Nos aumentará la audiencia Ok Superhéroes culinarios Dice Ok, Harry Tú eres el de las ideas Yo solo trabajo Así que mejorémonos la ropa, eh No me gustó mucho Ok Este chico se ve como el típico hombre de... Que enamora a todas de las películas, eh Yo al menos ya se me viro más limpio, eh Cuando me quito la barba Yo parezco hombre nuevo Pero comer eso no es tan fitness, eh Se te olvidó tu etapa fitness Para volverte un glotón, eh Ahora eres todo un glotón, Stuart ¿Qué te pasa? Bueno, mejoremos este lugar al máximo, gente A ver Listo, amigos What the fuck Es precioso A ver Este restaurante parece que está bajo el agua ¿Acaso es Atlantis o qué ocurre aquí? Bueno Pues está lindo, eh Está bien, está bien No me parece mal Mejorémonos todo esto al máximo también, eh Uy, me gustan esas prendas, eh Pero hay que mejorar nuestro equipo Que lo dejamos abandonado No me pasa nada Harry ¿Tú puedes creer esto? Nuestro restaurante está en pie de nuevo Tenemos más dinero que nunca Es sorprendente, Stuart Nosotros realmente hemos logrado cocinar cosas increíbles Dice Oh, yo veo dónde tú estás con esto ¿Estás sugiriéndome? No, no sé qué dice ahí Claro Creo que tengo que entrar en un concurso para impresionar chicas, parece Pero para eso voy a mejorar más mis utensilios de grabación Mejoramos todo Me gusta esto, eh Que tira así como jugo Y ahora sí que sí Nos vamos, gente Nos vamos de este lugar Ahora vamos a una casa de casinos Y vámonos, Stuart Al casino Casino Ven con nosotros Esto es lo realmente increíble, Stuart Tiempo de poner nuestra suerte a prueba Bueno, al parecer vamos a probar nuestra suerte en el casino, eh Pero bueno, para eso necesitaré mucho dinero y trabajo Y a ver qué pasa ahora que se mejora esto Ah, esto sí, eh Esto ya me gusta Esto sí es buen lujo Y cambiámonos esa ropa Por Dios, Stuart Algo mejor, hombre No me gusta mucho esa boina Pero hay que darle, eh Hay que darle Y celebramos los 5.000 subs ¡Woohoo! Y miren la magia que hice en este lugar ¡No, hombre! Increíble Y miren como que ¡Uy, uy, uy! Parezco el coleccionista, eh He perdido todo el dinero Que he ganado un par de días No te preocupes Toma una mirada a mis... A mis... Como a mi dinero Ok Al parecer me va a regalar dinero, eh Porque yo tengo muy mala suerte Pero lo dudo, eh No tengo para nada mala suerte Ok Miren ¡Ulala! Tengo una sirvienta, amigos Miren qué linda es Es muy linda, la verdad Creo que ella va a traerme muchos clientes De ahora en adelante, eh Así que Gracias por estarme colaborando en el negocio Pero tengo que mejorar mi equipo, amigos Equipo al máximo Y listo, eh Mira ese equipo ¡Uuuh! No, miren ese micrófono Tiene aquí como cartas de oro Y está tirando ¡No! Estoy increíble Lleno de lujos Ahora mejoremos todo Y miren cómo quedó ¡Wow! Nuestro jefe quiere decirte algo Sí, sí, sí ¿A quién quieren echar? Si yo soy el que le estoy dando el dinero ¿Qué dicen? Miren cómo mejoró este lugar Me deberían dar a mí un ascenso Miren cómo va esto Va a flote, gracias a mí Y terminamos de comprar esto Y está todo terminado, eh Está todo terminado Miren qué casino más precioso Y bien Me gusta esto, eh Big Win Es como un gran jackpot Está todo muy lindo Pero es momento de irnos, eh Es momento de irnos O sea, ahora nos toca un lugar De mafia ¡Wow! Lo remodelo un ratito Porque así soy yo ¿Dónde está Harry? ¿Por qué yo soy el único aquí? O en la mafia Harry se ha tomado un tiempo En nuestro secreto En nuestro laboratorio secreto Ok Ok Ayúdanos a ganar 10 millones de dólares ¡Den! Eso realmente es mucho dinero Ok Bueno, yo les ayudaré a ganar esos 10 millones de dólares No se preocupen ¡Dios! Hay armas Maletines Cigarrillos Este fierro para golpear a la gente en la cabeza ¡Oh my God! Pero bueno Es momento de dejar esto pulido Y el lugar está terminadísimo Miren qué lujos Por Dios Muchos lujos Y a ver ahora la ropa Al máximo la ropa Estoy a tope, eh Ok Si tú no tienes miedo Nosotros te disparamos a muerte Eh, ok Eh, vale Estoy teniendo problemas con ellos A pesar de que les estoy dando dinero ¡Por Dios! No se quedan satisfechos con nada Ok Veamos qué tipo de gente hay acá ¡Uy! Una bailarina Está muy linda también Aunque extraño más a la del casino No les voy a mentir Vamos a mejorar nuestro equipo Ahora Smallweed everyday El hacer en vivo Si la mercancía Hace una brillante idea Toda nuestra Ok Son problemas que ellos resolverán Porque yo los resuelvo todas Aquí Manteniendo el click Resuelvo yo los problemas Y bien gente Otro lugar completamente terminado Vamos al siguiente No sé cuántos más nos quedan A ver, ahorita voy a ver ¿Qué? Stuart está Harry está en la cárcel Tengo que salvar a Harry Está en la cárcel Al parecer se metió en problemas Con los de la mafia Ni modo amigos Tendré que trabajar A ver, ¿cuántos me faltan amigo? Estoy en el laboratorio Y después me toca el del circo El circo amigos Y después del viejo este Ok, no sé cuántos vienen Así que sigamos haciendo esto Y miren nomás Cómo queda el lugar amigo Tenemos hasta un tiburón Trabajando para nosotros Estoy recibiendo electro shot Dice Eh, vale No te preocupes Harry Yo te salvo de ahí amigo Mira cómo tengo ya esto Es un laboratorio increíble Tengo hasta Esos personajes Me hacen muy familiar Eh Ah, este Harry No confía en mí amigo Está pensando Que yo estoy desperdiciando Mi tiempo Comprando todas estas cosas Mientras él está encerrado ¿Qué no ves? Que así me pide el juego Mira, ya vino Albert Einstein Te va a salvar ¡Corre! ¿Qué pasó? No sé si lo salvó Dios mío Supongo que sí Y nos vamos gente Ahora nos vamos al circo Harry Este circo luce un buen lugar Para esconderte Es que está corriendo Del Albert Einstein amigo ¿Cuál es el plan? Nos quedamos aquí con los leones Y el león dice No te preocupes aquí Podemos estar juntitos Ok Elefantes realmente No tienen mucho de qué preocuparnos Dice Ok Tenemos un amigo Que es un león parlanchín Bueno, si aquí tengo una llama parlanchín Creo que se pueden llevar bien Ok, Harry dice que al parecer El Albert Einstein ya se fue Estamos libres Hey, Lion ¿Qué estás tan tranquilo? Dice No intento ser amigable Solo estoy poniendo las coas Porque esas personas están persiguiendole Ok, parece que tenemos un enemigo en común Que es el Albert Einstein Vámonos para allá La casa Dice Bueno, pero mira como tengo a todos ya aquí Tengo bien a todos mis animalitos A ver si tengo un asistente ahora O algún animal parlanchín Y listo amigos Quedó precioso este lugar Muy hermoso Pero es momento de avanzar E irnos al viejo oeste La verdad no me están gustando estos lugares Hey, Stuart Hace cuánto tiempo que estamos aquí Acabamos de llegar Este es un mapa Ah, hay un mapa del tesoro Amigos Ok, hay que seguir el mapa del tesoro Ya nos quedan muy pocos ¿Cómo que termino con el salón de cortar pelo? Básicamente la historia en este lugar Está que tenemos un mapa del tesoro Habrá que ir a un castillo Supongo Miren, estoy vestido como Woody La verdad me gusta mucho Vamos a mejorar este lugar Y así quedó nuestro lugar, gente No es mi favorito Pero está lindo Pero es hora de avanzar, eh Al castillo A ver si encontramos un tesoro De una F por todas No sé para qué quiero un tesoro Si he tenido mucho dinero Stuart, quédate aquí Este castillo es demasiado malo Algo así ¿Quién decide explorar un castillo En la medianoche? Dice Tú nunca mencionaste de esto Ok Hoy no te acobardes Y te quedas conmigo Es momento de encontrar lo que hay aquí ¡Ay, apareció un vampiro! ¿Quién me ha despertado? ¿Quién eres tú? Soy Drácula El nobre conde de los vampiros What the fuck? Un vampiro Gracias al cine Gracias por traernos a esto Oh, aparecer Mira Stuart sacó una cruz de cristal De plata Espera ¿Qué es o no? Ok Creo que le voy a hacer daño, eh Yo me voy a ir a desayunar Dice El vampiro tal cual Solo se fue a desayunar Miren, ahí está desayunando Encima de su... De su lápida Bueno, qué sé Caja, fúnebre Cumpliendo 357 cumpleaños Wow Increíble, eh Es increíble esto Ah ¿Por qué hay vampiros aquí? Espera ¿No él es un vampiro? ¿Por qué él está asustado por los vampiros? Es un fraude Me estoy sintiendo generoso hoy Me levanté Al parecer no es un Drácula de verdad, eh Bueno Básicamente me acaba de decir De que aquí No hay ningún tesoro Y por lo tanto me debo ir Porque el otro lugar es un banco al parecer, eh Vámonos al siguiente lugar, chicos ¡Woohoo! Bueno, tal parece que el objetivo de este lugar Es volvernos corredores de moto Y hacer una carrera Y ganar dinero con eso Así que vamos a ello ¡Amigos! ¡Ha vuelto a aparecer Katy! ¡Al fin! ¡Stuart! Gracias por darme una vuelta Gracias por llevarme a mi casa En la motocicleta Eso fue realmente divertido Yo nunca había conocido Que tú podías montar motocicleta Eh Todo gracias a Harry Él ha pensado Bueno, no sé qué me está diciendo Bueno, me dice que no hable mucho de Harry ¿Y qué tal si hacemos una cita este fin de semana? Cariño Tu pelo necesita atención ¿Cómo vas a ir con ese pelo? ¡Mira! Ah, bueno Me voy a poner lindo Aunque aquí ya estoy refacherazo, eh Al fin, amigos Katy ha vuelto Mi novia de la infancia Todo lo que he pasado Para llegar a este momento He gastado literal trillones Para comprar su corazón Y vamos Me falta poquito Ok Completamos todo el lugar Está perfecto Pero Katy aún no viene Vamos al otro lugar, eh Creo que este es el último lugar A ver Aquí está Katy ¿Qué es esta barbería? Especial para mí Yes Tengo que mejorar esta barbería Para ganarme el corazón de Katy Y miren cómo estoy dejando este lugar Tú no puedes creer lo guapo que luces ahora Sí, soy hermoso ¿Realmente lo dices? Estás más guapo que Peter ¿Quién es Peter? ¿Y qué es ese chico en el gimnasio temprano? Ah, me está hablando sobre el chico musculoso, eh Peter es el nombre de uno de los amigos de mi perro ¿Qué? Tú prefieres al chico Pero es difícil creer que alguien con tan impresionantes habilidades A ver, ¿quién es este? Este es el barbero Bueno, básicamente está diciendo que se va No pierdas la fe, querido barbero Yo soy un increíble youtuber Con habilidades Yo tengo confianza en que nosotros podemos traerle vida a tu tienda Y sí que sí, eh Y bien, amigos Completamos la barbería El cual es el último lugar Y a ver Tú has finalizado toda la historia Y aquí tienes 100 barritas de oro Nuestra próxima historia vendrá pronto ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? ¿Y dónde está Katy? ¿Por qué me regresaron? No, no, no Yo, yo Esto es muy doloroso ¡Gracias! Gracias.